¿Qué por qué las calaveras? Muchos sienten preguntar Yo a mi suerte a donde sea, si aguanto mi feliz mal ¿Qué por qué Tony Montana? Vaya gente se pregunta, tal vez mi cara es cortada Tal vez les deje la duda ¿Qué por qué estoy ofendido? ¿Qué por qué tanto coraje? No sé si era un amigo y no para alcanzarte ¿Qué por qué los pregüentrados? Esa plaza se respeta Si achacase mi trabajo Mándenlas a la gerencia ¿Qué por qué soy comandante? ¿Qué por qué no he desherado? Sé que supo es importante, pero creo que lo he ganado ¿Qué por qué somos venenos? Hasta la pregüentencia tenía que matar primero Para darte la respuesta ¿Qué por qué creer? ¿Qué por qué creer? Si no se miró, tú no he admirado Sabré que soy el Rodrigo Ya no puedo hacer más claro ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué este virus? Que se vio por sus paradas Es como si preguntaran ¿Para qué sirven mis vagas? Por cierto, solo a veces Si les cuenta que me cuida A cinco o siete se volvió mi compañía Sé que solo ya nací Pero solo no era íntegra quedando casquillo Como lo hizo el escarqueo Con el beso del padrino, sabe bien que no se juega Porque no respeta el virus, conmigo tiene un problema Esta es mi última respuesta, no quieran comerse al mundo Paso a paso no comienza Recuerda que el mundo es tuyo Recuerda que el mundo es tuyo Adiós, el mundo es tuyo